Entonces, si este cuate está estimulando y monedeando y haciendo todo para sacar el Taurizan lo más rápido posible, significa que debe de tener tan siquiera una pieza del combo. Entonces, si tú sabes que ya barató el Taurizan algo, pues yo me hubiera ido por el porrazo para poder quitar de ahí un poco de la presión. Yo me hubiera ido por algo para quitarme de encima al druida en vez de tener un esbirro que sí es muy bueno, es buenísimo, Dr. Boom. Pero aún así, tener un esbirro tan bueno no te evita la muerte. Lamentablemente para él. Ahora, Capuch, turno uno, científico loco, le puede sacar bastante buen value. Sí, es buenísimo hacer esto. Normalmente no me gustaría hacerlo, pero tienes el arco en la mano y lo puedes jugar en dos turnos. Entonces, aparte de que tus trampas son congelantes, así que no va a haber un momento antes de que le puedas sacar el value completo al combo donde te puedan triggerar tus trampas, donde te puedan quitar tus trampas. Y aquí la cuestión es que no tiene cómo jugar el combo de los agentes de la VI-7. Nuestro querido amigo Rato va a tener que comerse otros dos a la cara, va a tener que perder el value de la gente, nada más para poner un poco de presión en el campo. Y pues vamos a irnos por arco, vamos a ir cara, ¿por qué? Porque la trampa es congelante. No, es cierto. Entonces, no tienes ninguna cuestión para no hacerle seis daños a tu oponente ahí. ¿Y sigues sin la posibilidad de poder limpiar a ese malabarista? Pues hubiera podido usar la daga y el veneno mortal para poder limpiar al malabarista, que me hubiera gustado un poco más. Sí, de hecho es cierto. Que nada más tener ahí una maestra, dado a que pues existen cosas como el silencio, le estás dejando a un malabarista, puede tener este, liberar a los perros, puede tener las arañitas de uno, las tejerret que estamos viendo ahí en su mano, que están descansando en estos momentos. Y lo más seguro es que vayan a caer. Y la cuestión es que Capoch no está obligado a traidiarte nada en estos momentos. ¿Por qué? Por el solo hecho de que su trampa le da la ventaja del juego. Va a decidir irse por la maestra, ¿por qué? Porque si Rato decide atacar con la maestra, le quita su trampa. Sí, y pierde el silencio. Y pierde el silencio, pierde el value del silencio. Y sí, la maestra va a ser un poco más difícil de bajar y de sacarle value, porque ya va a ser más cariñosa. Sí. Pero mejor va a decidir dejarla así. Cree que perder el silencio y ganar una carga de arma es mucho mejor. Ok, bueno. Veremos si irá a Tira, le voy en de acero, con eso puede limpiar todo lo que está en el intervalo. Exactamente, pero primero va a ir por tres a la cara. Ya sabe que no es trampa explosiva. Ahí va a caer el aluvión de acero. Y ahora, pues, sin muchas dudas, aquí cae King Mookla y la cobra. King Mookla no creo que sea lo mejor para dárselo a un pícaro aceitoso. No, para nada. Lo que podrías hacer con King Mookla en estos momentos es guardártelo hasta que te pueda ayudar a activar un matar. Sí, o tenerlo en situación de... Ok, tienes demasiadas cartas, te voy a tratar de miglear. Algo por el estilo también. Ahí saca la preparación, se va a curar, lo cual es muy, muy bueno. Todavía tenemos la trampa congelante. No hemos usado lo que es la... La forma del arco, la carga del arco. Cuidado. Le va a matar al científico loco porque sabe que todas las trampas son congelantes, ya no llevan trampas exclusivas los cazadores aparentemente. Y, pues, muy, muy buen value esa jugada, la verdad. Todavía tiene el silencio. Creo que ya lo hubiera usado porque sí, le estás dando una carga a tu oponente, pero no poder atacar con nada es un poco más mortal para ti. Entonces no me hubiera gustado. Y esa cobra se va a llevar a ese... a esa maestra violeta. A ver qué onda. Y aquí vamos a tener el combazo de preparación y sprintear. Bueno, veremos cuántas cartas puede correr. Sabe que está en situación de letalidad. Es como que, ok, no ha utilizado algunas cartas que están ahí. Ya va a utilizar la trampa congelante. Solamente para estar en situación de no letalidad, quiere ver esta situación de curarse y no estar en mala situación. ¡Uy, qué mal! ¡Uy, malísimo eso! Va a necesitar un... un abenico de cuchillos o va a tener que perder el agente. La cuestión es que no te va a alcanzar a menos de que te salga algo más en el sprint. Decide mejor no hacerlo. Y irse por Dr. Boom para tener más control del campo. Perfecta respuesta. Ahí está la perfecta respuesta que es el eructador de lodo. Y todavía tiene dos cargas y por los momentos este mid-range hunter se va a convertir en un face. ¿Por qué? Porque ya es semifinal, gente. Ya es semifinal. Este es el último juego. Quiere ganarlo. Quiere llevárselo a su casa. Quiere avanzar nuestro señor Kapoch para tener esa gloria de coronarse como campeón. Claro. Triple L. Que la temporada pasada se le fue negada por las airosas y buenas acciones de Nalgida. Exactamente. Y déjame decirte que históricamente los campeones de la Triple L pasan a cosas mucho mejores, mucho más grandes. Entonces quiere poder estar en ese salón de la fama que todavía no tiene muchas gentes ahí colgadas. Y también dando el caso que muchos de nuestros campeones y jugadores de la Triple L no han podido calificar todos a la Copa América. Pero esa es otra cuestión de ellos. Ojo, eh. Ya está preparando doble aceite. Bueno, un aceite ahí cayendo. Hasta la apuñalada. Eviscerar, eviscerar, blood mage tal, no solamente para incrementar el daño. Y claro que sí, con las bombas se va a encargar de hacer el trabajo de limpieza de removal, de eliminación de objetivos con una solamente le bastó. Ok, a ver si no lo trollea la otra. Uy, no. No, casi muy bien. Muy bien hecho. Y va a entrar por 7, muy, muy bueno. Acordémonos que el cazador, pues, no tiene tantas formas de hacernos tanto daño. Boost. Aquí hay una forma. Son 4, no. Tendrías que ir por Mucla. Son 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, pues decide mejor irse por lote para asegurar que no se muera el siguiente turno. Darse otro turno más. Y, pues, ya si es necesario el siguiente turno, depender del compañero animal para que te salga hofer y conviarlo con el maestro. Maestro de canes. Con el maestro de los canes. De carnal de los canes. Ahora, veremos, el trabajo tiene que ser directamente hacia el lote. No quieres dejarle más recursos que le permitan lidiar con lo que tienes en el tablero. Y, pues, también te tienes que dar cuenta de que si no matas al lote o si no tienes alguna provocación que los picaros aceitosos normalmente no tienen. No recorren. Pues, ya tiene letal. Entonces, o una de las dos o traideas que no hacería tanto trade porque todavía te quedaría tu doctor boom. Y, o, usas el porrazo. Y, la cuestión aquí es que me gustaría más usar el maná para curarme, como le está haciendo aquí nuestro señor rato. Lo cual lo va a dejar en 4, 5, 6, 7, 8. No va a tener letal. A menos de que le salga un soltar a los canes. Y, no. No le va a salir. No, pero puede todavía protegerse. Veremos qué tanto le puede ayudar. Ok. Compañero animal. Y, veremos cuál es la activación. Uf, bueno, lío que es un objetivo con bastante vida. Va a escalar hasta 6. Lo va a hacer con lo que va a poder lidiar. Todo está pensando. Es como que se lo puede poner a las trepadoras y aumentarlo un 4, 4. Forzarlo a que haga un intercambio mayor. Sabe que no es del todo conveniente. Y, bueno, ante esta situación, ya con toda la preparación, solamente es quitarse el porrazo. Vienen los aceites y el chiqui. Y tenemos al victorioso de esta serie, roato en contra de capoche, avanzando a la gran final. Completamente. Yo me pregunto, Javi, qué diría Batman sobre esto. Yo soy Batman. Yo soy Batman. Es lo que diría, pero tenemos ya el ganador de este duelo, brato, llevándoselo a un 4-3. Una serie bastante cerrada.